¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás feliz? ¿O estás triste? ¿Cómo estás el día de hoy? A ver, dime. ¿Cómo estás? ¿Feliz? ¡Feliz! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Con alegría te voy a saludar! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Excelente! A ver, nos saludamos. ¡Hola! ¡Hola! Para ti y para mí. ¡Hola! ¡Hola! Este canto comienza así. Suavecito, muy ligero. Me pongo mi sombrero. Se me cae. Lo levanto. Y así comienza el canto. ¡Otra vez! ¡Tú te la sabes! ¡Yo sé! Porque lo hemos cantado en nuestro mundo mágico, ¿verdad? ¡Ok! Entonces, te vas a parar y vas a cantar junto conmigo. ¡Hola! ¡Hola! Para ti y para mí. ¡Hola! ¡Hola! Este canto comienza así. Suavecito, muy ligero. Me pongo mi sombrero. Se me cae. Lo levanto. Y así comienza el canto. ¡Muy bien, chicos! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Sí? Te cuento que vamos a hacer nuestras actividades de todos los días. Te voy a recomendar que todos los días tengas un espacio donde puedas recibir tus clases. Yo sé que tú lo tienes, ¿verdad? Tu mesita y tu sillita para que puedas estar atento escuchando a mi marita, ¿verdad? Con tu cuadernito. ¿Sí? ¿Sí lo haces? ¡Muy bien, campeón y campeona! Ahora, ¿qué hacemos todos los días cuando llegamos al colegio? Ya nos hemos saludado. Ya te he dicho... Ya te he dado las recomendaciones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver quién ha salido el día de hoy. Si ha salido el señor Sol o ha venido a la nube, ha atrapado los ojitos. ¿Qué ha salido? Vamos a ver cómo es el día de hoy. Vamos a ver cómo es el día de hoy. Si ha salido el señor Sol o la nube lo ha atrapado. Si la lluvia ya está aquí con su alegre chichita. Vamos a ver cómo es el día de hoy. Vamos a ver cómo es el día de hoy. Si ha salido el señor Sol o ha venido a la nube y se ha puesto delante de él y lo ha atrapado. Y si ha hecho eso, el sol va a estar muy molesto. ¿Quién ha salido el día de hoy? Ha salido el señor Sol. Y la nube está llorando. Está muy triste porque ha salido el señor Sol. La señora nube no ha atrapado el sol. No ha atrapado el sol. ¿Y el sol está? ¿Cómo está? Contento. Jiji, jiji, jiji. Y el sol está contento. Jiji, jiji, jiji. Muy bien. Ha salido el señor. El señor Sol. No se ha dejado tapar por la señora nube. La ha empujado. La ha echado afuera, señora nube. Y el señor Sol ha salido radiante. Muy bien, chicos. Ya hemos visto quién ha salido el día de hoy. Ahora vamos a darle gracias a quién. ¿A quién? ¿A Dios que está aquí en el cielo mirándote? Te está mirando y te está cuidando todos los días para que ese virus que está dando vueltas por ahí no vengan y te pongan encima tuyo y de ninguno de tu familia. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces vamos a darle gracias a Jijito por todo lo que nos ha dado. A ver, manito derecha arriba que vamos a rezar, que vamos a rezar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Junto a mis manitos, cierro mis ojitos y repito. Niñito Jesús, te doy gracias por el día que nos das. Te pido, Señor, que los niños pobres tengan que comer. Te prometo portarme muy bien. Cuida a mis papitos, a mis amiguitos, a mis señoritas y a todas las personas del mundo. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a cantar. ¿Qué canción cantamos? ¿Te parece si cantamos? A ver, din, 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 ¿sí? ¿Te la sabes? Sí, ¿verdad? A ver, deditos. Mis deditos. Fuerte, ¿ya? Din, 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 oye bien. Gracias a Dios por la lluvia. Din, 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 oye bien. Gracias a Dios por el sol. Arriba, el sol. ¿Quién hizo las estrellas? Ni tú, ni yo. Pues, ¿quién te hizo? ¿Quién hizo el arco iris? Fue Dios con su po fuerte. Fue Dios con su po fuerte. ¡Excelente! Un aplauso para ti, mi canción. Mi pequeño ardillita, recuerda que te quiero mucho y que todos los días nos vamos a ver, ¿sí? Y vas a aprender cosas muy hermosas porque tú ya tienes cuatro añitos. Eres más inteligente, eres más grande y te pareces a quién, a tu papá y a tu mamá que te aman mucho, ¿sí? Muy bien, chicos. Ya sabes, tienes que tener un espacio para que puedas recibir tus clases todos los días. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien, mis pequeños ardillitas. Muchos besitos. Te quiero mucho, ¿sí? Se despide de ti, mis maritas y el mundo mágico Belén. ¡Chau!